Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libre. En el día de hoy vamos a ver el top de los lenguajes de programación y para ello vamos a hacer tres, vamos a usar tres fuentes. La primera es esta que tienen aquí en pantalla que se llama Github. El proyecto es un proyecto que me parece interesante y que creas estas estadísticas a partir de la información pública de Github con B. Ok, y bueno, vamos a analizar primeramente esta información. Los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreVay.net. Es muy interesante esta información, este gráfico nos da la tendencia de los diferentes lenguajes de programación desde el 2013 hasta el 2022. Aunque aquí veo información del 2023 también. Pero si seleccionamos aquí, solo tenemos disponible hasta... Bueno, vamos a ver. Sí, tenemos disponible hasta el 2023. Hasta el 2023. Vamos a ver. Sí, tenemos disponible hasta el 2023. Así que vamos a analizar la información en este periodo de tiempo. Como podemos ver, Javascript dominó el top desde el 2000, antes del 2013 hasta aproximadamente hasta la mitad del 2018. Podemos ver que a partir del 2018 la tendencia de Javascript es a decrecer. Y aquí lo podemos notar hasta ya ahora en el 2023. A partir de la segunda mitad del 2023, parece que hay cierto interés por la comunidad de desarrolladores de usar Javascript. En cambio, la tendencia de Python ha sido a crecer durante todo este tiempo convirtiéndose actualmente en el primer lenguaje de programación. O sea, en el más popular está en el primer lugar, en el top. Esta tendencia a crecer de Python puede estar relacionada con la inteligencia artificial. También el uso de Python en el ámbito científico, en el ámbito de cálculo numérico, estadísticas y otros temas relacionados. Si yo tengo la percepción, tengo la percepción de que la popularidad de Javascript ha decrecido, ha decrecido y bueno, esta estadística lo refleja. Aquí tenemos Python, como dije en el 2023, tenemos Python en primer lugar. Ahora, la gran sorpresa para mí es Java. Es Java el cual está ocupando actualmente el segundo lugar. Yo tenía la idea de que a partir del 2012, la tendencia de Java era ser cada vez menos popular. Pero esta información nos dice que Java sigue siendo un lenguaje muy seleccionado, muy opcionado por la comunidad. Y bueno, ya en tercer lugar tenemos a Javascript. Tenemos también a PHP. En el sexto lugar podemos ver aquí que Ruby, el perdedor es Ruby, con una gran popularidad a mitad o a principio del 2012, pero con una tendencia, una tendencia al decrecimiento. Y actualmente está solo en el 4.52%. Tenemos también a C++ con una tendencia al crecimiento. Tenemos también, bueno, ya vimos Java. Y bueno, aquí Javascript con una tendencia al decrecimiento. Aunque actualmente se ve una ligera curva hacia lo ascendente. Aquí habría que analizar, bueno, con tres cuartos. Está bien analizar en el 2023, que es esta información que está relacionada. En cambio, vemos a Ruz con decreciendo. También hace echar decreciendo. Pero la noticia buena para Ruby es que hay un ligero incremento. En el caso de C, también hay un ligero incremento. Y en el caso de Golan, también hay un ligero incremento. Y para PHP también hay un ligero incremento. Bueno, aquí tenemos todas las estadísticas para los primeros 50 lenguajes de programación. Incluso hay lenguajes de programación que nunca había visto, como es el caso de... Como es el caso de, bueno, específicamente Standard ML. Es el lenguaje de programación. Y Factor. Tampoco había visto este lenguaje de programación. Ni System Verilog. Bueno, hay varios. Puede ser que hayan otros aquí que nunca haya escuchado hablar de ese lenguaje de programación. Por aquí puede ver, también cambiar y va a notar cómo cambia el gráfico. Este gráfico. En el 2014 teníamos a JavaScript en primer lugar. Creciendo con tendencia a crecer. Python en el 2014 con tendencia a decrecer. Java creciendo. Y así tenemos la información desde el 2014 hasta el 2023. Claro, esto es relacionado con los PULS. Pero también podemos medir esa estadística usando los PULS Request. O sea, cuando usted descarga ese repositorio. Vemos también que Java Script va a ocupar la primera posición hasta a mediado del 2018. Luego la tendencia es a decrecer. Y Python también se comporta de una manera similar. Podemos ver el caso de Java. También se comporta muy similar. Así que esta es una información importante. Los PULS contra los PULS Request. Y esto sí te da una idea de cuán popular es este lenguaje de programación. También podemos medirlo por las estrellas. Los STAR que se dan a los repositorios. Las estrellas que se le asignan o se le dan a los repositorios. Y tenemos un comportamiento similar. En cambio de igual. Los HICHOS que son los errores detectados. Características que se desean agregar a los lenguajes de programación. También podemos ver que el gráfico también se comporta de manera similar. Entonces vamos a usar la próxima fuente. Que es esta que está aquí. Que es la fuente de... Que es también información de GitHub. Pero yo creo que aquí, aunque no lo dicen explícitamente, instuyo. Que está relacionado con el número del repositorio. Es decir, valora la popularidad del lenguaje contando la cantidad de repositorio. A diferencia de acá, que cuenta la información o la estadística. Las crea en dependencia de la cantidad de pull requests o push. También relacionado con las estrellas. Y los errores o nuevas características propuestas por la comunidad. Vamos a ver aquí, en este caso tenemos que desde el 2014 al 2022 tenemos esta información. Y tenemos que JavaScript, bueno en cambio aquí en esta información tenemos que JavaScript se mantiene en el primer lugar desde el 2014 hasta el 2022. En cambio, Python pasa del cuarto lugar, pasa al segundo lugar y Java pasa del segundo lugar al tercer lugar. TypeScript da este salto enorme, un salto enorme al cuarto lugar. Y bueno, PHP pasa al sexto lugar. Aquí vemos que según esta estadística en el 2014, PHP ocupaba el tercer lugar y en el quinto del quinto pasa al último lugar, Ruby. Que es, bueno, el más, digamos, el más afectado en estos momentos. Bueno, también esta gráfica tiene semejanza, tiene relación con esta que veíamos aquí. Y por lo tanto, sí, parece que Python es el lenguaje con mayor crecimiento. Y vamos a ver otra fuente donde aquí se analiza la información de una manera diferente. Ya no es basada en los repositorios, sino es basada en el número de búsqueda con respecto a un lenguaje de programación determinado. Y para ello usa la información de Google Trends. Y en este caso vemos también que Python ocupa el primer lugar. En segundo lugar está Java y en tercer lugar JavaScript. Esto es importante porque esto nos da una idea del interés actual sobre los lenguajes de programación. Y también esta estadística reafirma el crecimiento, la tendencia de Python y de la gran sorpresa que es para mí Java. JavaScript en el tercer lugar, C++ al crecimiento, tendencia a crecer. Se echar a decrecer PHP en el sexto lugar. PHP está en el sexto lugar aquí también. Aquí está en el sexto lugar. Y aquí, bueno, PHP en el 2023. Vamos a ver, vamos a analizar. Está también en el séptimo lugar. Es decir, bastante similar la información. Aquí vemos que Swift va al crecimiento con ocupando el noveno lugar. Bruce también con la tendencia a crecer. Y aquí la gran sorpresa es Ada, que está en el quinto lugar. Y Dart en el 17 tendencia a crecer. Quiero buscar, incluso aquí no veo a Ruby. Vamos a buscar por, a ver si está Ruby. Ah sí, Ruby en el lugar 16 con tendencia al crecimiento. Esto quiere decir que realmente la comunidad de desarrolladores está perdiendo el interés por Ruby. Realmente habría que buscar, quizás investigar a qué se deba esto. A que Ruby llegó un momento en que era un lenguaje muy popular. Yo vi que en ese momento, por allá por el 2011, 2012. Que Ruby tenía buena popularidad, buena aceptación dentro de la comunidad de desarrolladores. Pero actualmente se ha perdido el interés en este lenguaje de programación. Quizás es porque han aparecido otros lenguajes, como es el caso de GoLang. Como es el caso de Roos. Y otros lenguajes que, bueno, tienen una sintaxis. No es el caso de Roos, pero por ejemplo GoLang, si es una sintaxis fácil de entender. Y Delger. De todos modos, sería muy bueno y sería importante hacer un análisis más profundo de por qué se ha perdido el interés en Ruby. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.